Chicos, Capcom lo hizo de nuevo. La rompió a niveles estratosféricos no, intergalácticos con este nuevo remake. Resident Evil 4 para muchos era el mejor Resident Evil, la esencia de los juegos survival. Pero este nuevo juego vino para quedarse y hacerlo bien. Seguir The Sim con el remake es para otro video. Hoy nos reunimos para comentar sobre un modo que definitivamente no requiere presentación. Mercenarios. Y ya sabemos que es un modo mítico de Resident Evil 4 original. Y por obvias razones iba a volver para el remake. Pero con lo que no contaba es que iba a ser aún más divertido e interesante que en el original. Capcom la rompiste de nuevo mi rey. Así que sin más dilatación, digo dilación, vamos a darle una checadita a este nuevo modo de juego, ¿vale? Empezamos con lo más destacable en mi opinión. El novedoso modo caos, una curiosa adición que le concede a cada personaje una habilidad personal que veremos a continuación. ¿Cómo funciona? El modo caos tiene una barrita que se va recargando, sencillito. Para algunos personajes se llena hasta la segunda y para otros hasta la tercera. Mientras más llena esté, por más tiempo podrás ocupar la habilidad. Esta se rellena por tiempo, venciendo enemigos y haciendo parry. Estos dos últimos siendo lo mejor, por supuesto. Además, tenemos un par de orbes amarillos en cada mapa que nos darán bastante energía a la barrita. A pesar de que las habilidades sean diferentes entre personajes, comparten dos cosas. Todas están bien OP y nos ayudan a ganar muchos más puntos. Así que mi recomendación es usarlas siempre que tengas oportunidad. Ah, y hablando de puntos, vamos a ver cómo funcionan esta vez. Spoiler, es bastante similar. Nos dan puntos cada vez que le damos la F a un enemigo y claro, se van añadiendo a la cadena de combo. Mientras más grande sea el combo, más puntos nos darán al finalizarlo. Diría que son alrededor de 15 segundos de separación para finiquitar a otro enemigo antes de que la cadena se acabe. Al alcanzar algunas metas también nos darán más puntos, como aniquilando a un jefe, alcanzando múltiplos de 10 enemigos. Es decir, haber eliminado a 10, 20, 30 enemigos y así consecutivamente. Incluso puedes obtener 50 mil puntos por encontrar un huevo dorado, que hay uno en cada mapa. Hay que hacer caldo de pollo con la gallina que lo tenga, pero lo vale. Además de otro suculento bono por eliminar a los 150 enemigos. Tenemos también los índices de bonificación, los cuales alcanzan cumpliendo cantidades de combos específicas. En combo 10 alcanzamos una bonificación de por 1.1 al puntaje. En combo 25 alcanzamos bonificación por 1.2, combo 50 nos da bonificación por 1.3, combo 70 equivale a bonificación por 1.4 y finalmente a los 100 un bono por 1.5. Evidentemente es más que conveniente aspirar a llegar a este combo y mantenerlo para sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Hay 5 rangos alcanzables en base al puntaje. El B equivale a menos de 100 mil puntos. El A serían de 100 mil a 199 mil 999 puntos. El S de 200 mil a 499 mil 999 puntos. El S más de 500 mil a 999 mil 999 puntos. Y el S más más de 1 millón de puntos para arriba. Por norma general es fácil alcanzar al menos el rango S. Y para alcanzar el S más más es casi obligatorio acabar con todos los enemigos y llegar a un combo de más de 100. Simplemente es cuestión de practicar con cada personaje y saber aprovechar sus habilidades de caos. Y hablando de personajes vamos a echarles un ojito. Primero ¿Cómo se desbloquean? Re fácil. Leon por supuesto es nuestro personaje base. A Luis lo desbloqueamos consiguiendo rango A en cualquier mapa con Leon. A Krauser lo obtenemos con rango A usando a Luis. Y Honk viene a casa sacando A con Krauser. Bastante sencillito. Vamos a darles un vistazo más de cerca a cada mercenario. Leon S. Kennedy. Mejorado al 1000 en esta nueva entrega de mercenarios. Vamos con su equipamiento. Tenemos la SG-09R con mira láser. La anti-disturbios. El francotirador Stingray con su mira potente. El fiel cuchillo de combate. Munición para cada arma. Y el bellísimo Sprite de primeros auxilios. Leon logra el balance perfecto de armamento. Tiene buenas respuestas para combate a corta, mediana y larga distancia. La mira láser de la pistola nos trae un apuntado perfecto. Lo cual se agradece. Y nos va a permitir estar disparos precisos para desatar remates contra todos los enemigos. Que por cierto es lo más OP del juego. Casi todos los remates de todos los personajes son letales. Así que se agradece que esté balanceado entre comillas. Bueno, seguimos con Leon. La escopeta es la que nos salvará de los aprietos más fuertes. Específicamente contra jefes. O si necesitamos aniquilar rápidamente a alguien. Para no perder esa cadena de combo. El francotirador, como siempre, es buen arma. En caso de necesitar asestar un tiro a la cabeza. Y con la cadencia que tiene. No tendremos excusa en caso de fallar un par de balitas. Tiempo de su modo caos. La premisa es muy sencilla. Mejora de daño y de velocidad. Tanto en movimiento como en ataque. Esto quiere decir que vamos a disparar, acuchillar y recargar mucho más rápido. Esto nos convierte en un dispensador de balas a diestra y siniestra. Además de que la duración es excelente. Asumiendo que la hayamos acargado sus barritas por completo. Es una habilidad que nos va a servir en cualquier ocasión. Y vamos a hacer muchos puntos de por medio. La debilidad es que al disparar tan rápido. Es fácil errar algunos disparos. Y fundirse las balas en un santiamén. Prácticamente es como si John Wick hubiera poseído el cuerpo de nuestro papucho favorito. En lo personal, este nuevo Leon me encanta. Se siente fresco. Y vaya, quien diría que lo único que necesitaba en el original para ser bueno. Era un francotirador. Pasamos a Luis Serra. Nuestro español favorito. De la España. Una adición inesperada pero felizmente recibida por todo el mundo. El equipamiento de este señor consta de una Red 9 y un rifle SR M1903. Con la mina biosensor por cierto. Un cuchillito de bota. Una granada aturdidora. Munición para las armas. Y no uno sino dos sprays. Ah, y me olvidaba. Un maldito tubo que a saber de dónde lo saca. Hmm. Luis logra ser el rey del 8-0-E. Del área de daño pues. Sus ataques cuerpo a cuerpo cubren muchísimo terreno. Por lo que va a ser muy común llevarte a mínimo tres enemigos a la tumba con ese tubón. La Red 9 pega bastante bien. Pero más que nada servirá para poder hacerles esos remates a los enemigos. El rifle con la mira nos dará chance de detectar y aniquilar a las plagas antes de que siquiera se les ocurra salir a jugar. Además de que pega bien duro. Muy bueno para jefes, por supuesto. La debilidad de Luis reside en las pocas balas que tiene en los cargadores. Además del tiempo que tarda recargando. Hay que saber gestionar las recargas para no quedarnos en aprietos. El modo caos de Luis es por lo que se le conoce como el rey del daño en área. El chaval saca de nuevo de la nada un montón de dinamita. Sí, dinamita. Además de que se mueve bien rápido y se vuelve inmune al daño de explosión de la misma. Al poner una dinamita tendremos que esperar hasta que explote para plantar una nueva. Mientras podemos ir disparando enemigos para no perder la cadena o dispararle a la mismísima dinamita para hacer que explote más rápido y tener oportunidad de poner muchas más. Esta explosión arrasa con quien sea que esté en la zona, así que es perfecta para montones de enemigos o en el momento que llega algún jefe. Pero ojo, la duración de esta habilidad es corta, así que hay que saberse mover. Si lo que buscas es armar un despapalle contra los enemigos y romper cabezas con un tubo, Luis no te decepcionará ni tantito. ¡Olé mi niño! Will Krauser Enemigo número uno por mandar al gulag a Luis, pero nadie puede negar que tiene estilo. El equipamiento es el siguiente. Una novedosa TMP, su emblemático arco EJF388, el cuchillo de supervivencia, tres granadas aturdidoras, munición para todo y un buen spray. Armas que en conjunto van a resultar en una combinación muy peligrosa. Krauser se lleva el título del mejor peleador cuerpo a cuerpo. La TMP nos permitirá pegar rápidamente a los puntos clave para remates, que siguen siendo altamente letales y muy vistosos, por cierto. El arco ahora pasa a pegar con flechas explosivas. Es excelente para aplastar grupos de enemigos o jefes que nos supongan un problema. Y finalmente llegamos a la creme de la creme, su cuchillo. Pero no es realmente el arma en sí, sino su portador. Krauser pasa a convertirse en un shinobi, ninja, mutante, destructor, moviéndose como leopardo por el campo de batalla, blandiendo su cuchillo rápida y salvajemente. Es importante recalcar que el movimiento del cuchillo le permite esquivar a los lados y hacia atrás, así como llegar rápidamente a un objetivo. Supongo que se tomó muy en serio aquel meme de duela muerte con cuchillos. Su habilidad caos es, como ya se esperaba, la mutación. Solo que esta vez tiene dos brazos, lo que significa el doble de diversión. Puede pegar golpe a golpe para hacer una combinación o te puedes ir por la barda cargando hacia adelante y destruyendo a todo aquel que ande paseando por ahí. Solo que ojo, porque este ataque hará que tu duración de habilidad se acorte dramáticamente. También toma en cuenta que vas a ir bastante lento cuando estés con la habilidad puesta. Así que asegúrate de estar rodeado de enemigos para que rinda cada segundo de la misma. Definitivamente, Leon tuvo suerte de vencerlo a cuchillo, porque si se hubiese enfrentado contra esta versión, nuestro abuelito no la habría armado. Krauser es un auténtico animal en batalla. Finalmente, la mismísima parca, Honk. Nuestro soldado misterioso que no necesita introducción a estas alturas. Sabemos de lo que es capaz y nos encanta por ello. En su humilde equipamiento tenemos una LE5, un cuchillo de bota, tres granadas de mano y un spray. No más, no menos. Honk tiene un solo motivo de existir. La quiropraxia. Medicina alternativa que se ocupa de aliviar los trastornos mecánicos del cuerpo. En pocas palabras, si sientes dolor en el cuello, espalda o ingle, deja que Honk se encargue de ti con esas manitas mágicas. La LE5 será la herramienta perfecta para permitir que los enemigos se pongan a disposición de Honk y les pueda tonar bien rico esa cholla. Ah, seguro sienten un profundo alivio. Ahora, si los clientes no quieren pagar por el arreglo de cuello, es ahí donde entra en sesión su habilidad caos. Munición infinita y sin recargas. Fácil de entender. Les va a tocar plomo a todos esos morosos, así que piénsalo dos veces antes de deberle dinero a Honk. Ah, pero tome en cuenta que en cuanto la habilidad termine, va a tocar recargar, así que con cuidado. Es el personaje más divertido de jugar, en mi opinión, y simplemente logró mejorar lo que parecía inmejorable. Honk es sin dudas el mejor quiropráctico del condado y el ángel de la muerte. Nuestros mercenarios, por supuesto, necesitan las zonas de guerra para poder flexear sus habilidades, así que vamos a cubrir esos mapitas y sus dinámicas. Por el momento hay un total de tres mapas, pueblo, castillo e isla, muy parecidos al original pero mucho más compactos. El pueblo es el mapa base, desbloqueas el castillo jugando en el pueblo y desbloqueas la isla jugando en el castillo. En los mapas podemos encontrar cajas rompibles que tendrán diferentes objetos como munición, granadas y curaciones. El pueblo abarca, como en el original, el pueblo, y casi igualito. Los enemigos son los aldeanos, también desnucados y con plagas guadaña, los brutos con cabeza de toro, o sea con martillo, las hermanas Vela y, por supuesto, al mismísimo Doctor Salvador. El orden de aparición de los jefes es el siguiente. En el enemigo 25 saldrá un bruto, en el 50 saldrá un Doctor Salvador, en el 90 las hermanas Vela salen a jugar y en el 130 hay fiesta de motosierras. Si no traes una, no entras. Salen las hermanas y el Doctor alegrará a todos los invitados, así que hay que tener mucho cuidado porque un mal movimiento significará la morición. El castillo ahora es una zona mucho más compacta y creo que es el mapa más recortado, aunque no puedo decir que me moleste, el castillo siempre ha sido el mapa que más detesto. Los enemigos son los iluminados, los fanáticos, plagas mandíbula y los cieguitos, aján, perdón, quise decir los garradores. El orden de aparición de los jefes es, en el enemigo 20 saldrá un fanático, en el 50 un garrador común, en el 70 dos fanáticos, en el 100 un garrador acorazado y en el 130 dos cieguitos, uno normal y el otro acorazado, para que te entretengas. Una mecánica especial de este mapa es el cañón, que tendremos que subir disparándole a la pesa, pero ojito, porque solo tiene tres tiros. Yo lo recomiendo por supuesto contra la contraparte de la mecánica, las malditas catapultas, que créeme, no te van a dejar en paz, así que recomiendo eliminarlas lo más rápido posible. Un detalle importante es que los enemigos de las catapultas cuentan para el contador total de enemigos, así que no olvides despacharlos para no perder el combo. Finalmente la isla, ay que bonita es, también un poco recortada, pero bonita. Los enemigos que tenemos son los milicianos, un menjurje de plagas, es decir, a los de guadaña, mandíbula y las arañas. Y brutos con ballestas, martillo y a puño limpio. El orden de aparición de los jefes es, a los 20 enemigos se viene uno de ballesta, a los 70 se vienen dos brutitos a puño limpio, a los 100 aparece el par con martillitos y terminamos en la 130 con el otro par de ballestitas. Bastante de chill. La dinámica de este mapa, que está bastante perrona, son las torretas. Hay dos en el mapa y serán tus mejores amigas, pero claro, con munición limitada. Otra cosa que cambia en esta edición mercenaria es que existe un límite de enemigos. Habrá un total de 150 y no más, como ya habíamos mencionado. Una vez hayas alcanzado esa cifra, el juego se dará por terminado. Por supuesto, tendremos el cronómetro como siempre. Este empezará a los 2 minutos y tendremos que ir ganando más tiempo para que la partida no se termine. Y para esto hay dos formas. Encontraremos alrededor del mapa hasta 4 orbes verdes, que al tomarlos nos darán entre 30 y 90 segundos extra, cada uno. Segunda forma, aniquilando a enemigos, ya sea con tiro a la cabeza, con remates, explosiones y al tener el modo caos activado. Esto nos dará 2 segundos por cada enemigo común. Si le damos matarile a jefes, también nos concederán más tiempo. Y ya sabes lo que dicen, el tiempo es dinero, o en este caso puntos. Asumiendo que tengas la destreza de acabar con todos los enemigos, el tiempo que quede en el contador se sumará como más puntos al final. Así que te conviene ser rápido si quieres alcanzar esa puntuación perfecta. Finalmente se viene lo mejor. La recompensa por pasarte todos los mapas con rango S más, 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 más. Después de un gran esfuerzo consiguiendo esos valiosos puntos, tenemos la PL. Espera, ¿el cañón de mano? Vaya. Bueno, se viene la F para todos los que lo sacamos en modo profesional, maldita sea. Porque en mercenarios, basta con sacar rango S en cada mapa con un miserable personaje. No te lo pueden dejar más fácil, mi rey. Entonces, ¿dónde está la PLR? Capcom, nunca te perdonaré esto. En conclusión, este modo es sorpresivamente mucho más dinámico, divertido y me atrevería a decir adictivo de toda la saga. ¿Qué es más fácil? Lo es. Que todos los personajes están OP, lo son. Pero para mí es cuestión de pasarla bien y destruir a todo ganado que se me ponga enfrente. Ganado que veo, ganado que meo. Ah, para todos los que se preguntan, ¿en dónde está mi Eida? ¿En dónde está el Gafitas? ¿En dónde está el Shalala de Poli? Tranquilidad, está confirmado por secretos a voces que estos personajes vendrán pronto. Aunque no se sabe si van a ser de pago o no. Crucemos los deditos. Eso sería todo, chicos. Recomiendo ampliamente probar este modo de juego y obvio Resident Evil 4 Remake. No exagero cuando digo que se ha vuelto mi juego favorito y en mi opinión el mejor Resident Evil. Así que esperen mucho más contenido de esta joyita. Ojalá te haya gustado, mando besos y abrazos también. Nos vemos en la siguiente ocasión. El Verduras fuera. Bye, bye, bye.